Muy buenas a todos, aquí el Papa V8 Games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Tag Force 6! Y bueno compañeros, el día de hoy como ya vieron en el título, vamos a dar comienzo a la historia de nuestro compañero Kirinou Kiyosuke. Y nada, la verdad es que no me acuerdo muy bien que deck tengo para esta historia, no me acuerdo muy bien digamos que tenía planeado para este capítulo ya que... Todas las preparaciones las hice aproximadamente hace una semana, dos semanas, no tengo ni idea, pero bueno. A ver qué pasa, a ver qué sale, a ver qué ocurre. La semana pasada no subí videos compañeros porque me la tomé de descanso y la semana antepasada no subí creo la historia de Kalin. Porque estaba traducido, bueno estaba traducido, no estaba traducido el español, estaba en inglés por lo cual tuve que traducirlo y aquí tengo mis blogs de notas. Por eso es que no he subido Yu-Gi-Oh! Tag Force 6 en varios tiempos porque se alinearon los astros para que se aplazara un montón. Pero bueno, yo sé, tú sabes, todos sabemos que la historia va a ser de putimadre porque este compañero siempre está en busca de la satisfacción máxima. Así que va a valer la pena la espera creo yo y si no pues ya ni modo, espero que sí. En fin, Alipapa, he venido por ti y parece que todavía estás durmiendo. Caray, y pensé que era vago, vamos ahora, joder, que alguien como Kiryu le iba a decir otro nombre, como Kiryu diga que eres vago, vamos mal, eh, vamos mal. Pero bueno, lo siento, no quise sonar tan fuerte, eso es lo que esperaba que pudieras hacerme un favor, Alipapa. Compañero, después de esas palabras que me dijiste, no sé yo, esto depende de lo que me vengas a pedir. Quiero que seas mi compañero en el WRGP. Uh, compañero, pides mucho, quieres que te lleve la gloria. Y después de lo que me dijiste, no sé yo si te lo mereces. Entonces, estás, estás sorprendido. Todo se remonta a mi tiempo cuando estaba en mi punto más bajo. Estaba listo para morir, en mi límite. Y luego, por algún milagro divino, mi mente en la vida cambió. ¿Mi mente? ¿Mi meta? Creo que mi meta en la vida, perdón, pero bueno. Estoy seguro de que debes recordar que estoy reconstruyendo Ciudad Satisfacción ahora mismo. Era una ciudad dirigida por los bandidos que obligó a la gente a someterse. Un lugar donde la gente común estaba oprimida y los duelos eran de vida o muerte. Pero esa ya no es la ciudad en la que vamos a vivir. Lo protegeré y mostraré a la gente el verdadero poder de Kill You, Dios que. Y eso es lo que planeo hacer en el WRGP. Derrotaré a cualquier retador que se me oponga. Y les mostraré el poder de un Dios de la muerte. Y necesito tu poder para ayudarme a hacerlo. Esta es nuestra oportunidad de hacernos un hombre, Alibaba. Y tu oportunidad de ser el miembro final del equipo Satisfacción. ¿Qué dices, Alibaba? ¿Me ayudarás? Te ayudaré, compañero. Todo porque es por una buena causa. Aunque no te lo mereces por lo que me dijiste nada más que empecé el capítulo. Pero bueno, gracias. Sabía que podía contar contigo. Vamos a mostrarles el poder del equipo Satisfacción. ¡Vamos ya, compañero! Pues nada, la historia igual va a ser alrededor del WRGP por lo que parece. Répetamente, chicos, quiero decirles dos datos curiosos e interesantes de Kill You. Uno. Kill You. Kill You solo sale en la tarde. No sé si en la noche, pero a partir de la tarde aparece Kill You. Así que, si quieren conquistar su corazoncito para hacer su historia. Tienen que buscarlo a partir de la tarde. Así que entren y salgan a lo wey de cualquier mapa. Y otra cosa. Un segundo dato que encontré en la wiki. ¿Por qué no encontraba a Kill You? Y después encontré que se aparece por las tardes. Parece ser que en ese juego no solo está este Kill You Kiosuke. Sino que está Kill You. Signo oscuro. Y Kill You. Otro Kill You. ¿Por qué está ese Kill You? Kill You, pues eso, digamos, como de los viejos tiempos, del oeste. Pero creo que el otro Kill You es cuando está en el equipo cinco veces. No estoy muy seguro. Pero que hay tres Kill Yous en este juego. Y la verdad es que me pareció un dato bastante importante que tenía que comentárselos. Así que, por eso, quería aprovechar ese momento para decírselos. Pero bueno, en fin. ¡Empieza lo Gengo! Así que voy a abrir, abrir, abrir mi bloc de notas y toca explotarse un poquito la mente. Uy. Para leer de una manera que coincida con lo que dicen. Bueno, ahí está. ¿Dónde está mi celular? Aquí está. ¡Grandes solistas del mundo! ¡Ahora es el momento! ¡Es hora de levantar el telón en la primera ronda del torneo WRGP! ¡Esta será la ubicación del inicio del WRGP! ¿Qué equipo podrá resistir hasta la final y reclamar la gloria para ellos? Ahora, en esta ronda del torneo, se aplicará la regla Tag Force. Algo así lo traduje, pero sí. Básicamente que van a ser combates Tag Force. Creo que es a lo que se retira. ¡Eso significa que tendrás que trabajar con tu pareja para lograr la victoria! ¡Duelistas de todo el mundo se han reunido para este gran evento! La audiencia, e incluso yo mismo, estamos llenos de emoción por comenzar este torneo. ¡Todos! ¡Asegúrense de mostrarnos su mejor duelo! ¡Ahora! Esto no sé, creo que lo dice en plural. O sea, debería decirlo en plural, pero creo que lo dice Cleo. Creo que lo dice para una sola persona, pero bueno. Y se me prende la linterna. ¿Puedo hacer más fail este comienzo? ¿Se puede notar mi nerviosismo más? Creo que no, pero bueno. ¡Ahora! ¡Junta tus manos! Mientras presentamos a los equipos que participarán en la primera ronda. ¡De la sección del bloque B! ¡Go, go, Tayo! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Gracias, gracias! ¡Ey, Yoshi! ¡Deja de tontear! ¿Qué? ¡Solo estoy celebrando el hecho de que hemos llegado tan lejos! ¿Podrás mostrar al menos un poco de entusiasmo por tu equipo, Jin? Eh... Oh, oh, lo perdí. Es solo que nosotros... ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¡Deberíamos estar preparándonos para nuestro próximo grupo de oponentes! ¡Oh, mierda! ¡Tienes razón! ¡Perdón por hacerte esperar! ¡Somos el equipo Yayo! Eh, aquí queda algo raro porque dice Somos el equipo, equipo Tayo, pero bueno. ¡Somos el equipo Tayo! Y seremos tus oponentes en el encuentro de hoy. ¡Bueno! ¡Oyeron al hombre, amigos! ¡Del campo de esta gran ciudad! ¡Es el equipo Tayo! Y parece que se enfrentará a encontrar el equipo de Alibaba y Kiryu Kyosuke. Parece que ha llegado el momento de enfrentar a estos dos grandes equipos para bien... Para ver... Perdón, para bien. Para ver... ¿Quién surgirá como campeón? ¡Veamos! ¿A quién sonreirá hoy? ¡La diosa de la victoria! Eh... ¿Están todos listos para llevar este espectáculo a la carretera? ¡Bien, entonces! ¡Es hora del duelo! ¡Vamos ya, compañeros! A ver, ¿qué tal nos va? Espero haberlo leído bien. Esto de la carretera también siento que... Quedaba un poco raro. Al camino... No sé muy bien cómo decirlo. No recuerdo qué palabras decía porque no estaba prestando la atención a lo que decía. Pero digamos que ahorita pensándolo más detenidamente, en vez de carrera, quizá carretera, perdón, se refería al camino, llevarlo a cabo, algo así. En fin, ya está. Algún día traduciré de putty madre, pero al menos puedo medio traducirlo para que entiendan la base. Y ya hay cada quien que se haga los videos mentales que quieran, como los que yo me estoy haciendo de... Y si en vez de carretera era camino, o ponerlo en marcha, en fin. Holy shit. ¿Cómo no ganar? Con esa canción, digamos, que hizo este kill antes de empezar el combate. Eso motiva a todo el mundo. Y obviamente nomás lo escuchamos nosotros dos. Los demás no cuentan porque si no también los motivaría y como que eso no es muy bueno que digamos... Vale, le tocó una carta bastante buena, tanto porque le aumenta el ataque a sus monstruos, como por el simple hecho de que se puede deshacer de absolutamente todas sus packing cartas de la mano. Aunque a lo mejor se tea absolutamente todo. Tuve un comienzo de putty madre y si le tocó la carta... Infernica que es inmortal. Uh, le tocó la carta de Infernica que es inmortal, o sea... Mejor comienzo imposible. Vale, este deck, si no recuerdo mal, por lo que estoy viendo por encima, se enfocaba básicamente a hacer invocaciones de héroe elemental. Es un deck del B9, si no recuerdo mal. Está bastante fuerte y por eso es que me intrigaba el traerlo. Bueno, es que es un deck de héroe elemental, pero a la vez con ese que gastas munición. Pero bueno, no tengo slots, así que tampoco sé yo que tan bueno es esto. ¡Bueno, cariño, sin cartas! ¡Gracias al defecto de cazador escondido! Creo que está bien por eso lo traje. No estoy muy seguro, pero creo que solo tiene una copia. Y que justamente me haya tocado es como que... ¡Hogul y shit! Creo que sí solo tiene una copia, eh. Bastante lucky, la verdad. Muy lucky. Bueno, vamos a mandar esto a la Shusha, porque este funciona más estándar en el cementerio. Vamos a intentar destruir esto, porque es muy jodido. Ahí está, perfecto. Vamos a lanzar otra carta. El chiste es que damos unos sin cartas en la mano, supongo. Manda desde el campo tuyo, de tu adversario, al cementerio. Monstruos materiales de fusión que estén listados en una carta de monstruos de fusión. E invoca de modo especial a ese monstruo desde tu deck de fusión. Descarta una carta de tu mano. No se pueden activar efectos de cartas mágicas de trampa o de monstruos de efecto en respuesta a la activación de esa carta. Y es de juego rápido, lo cual está genial, así que esa no creo tirarlo. Descarta una carta para seleccionar la carta que controla a tu adversario. Devuelve su objetivo a la parte superior del deck. Bueno, y este. Durante el próximo turno de tu adversario, puedes desterrar esa carta en tu cementerio. Así que sirve estando en el cementerio, lo cual está genial. Llega el próximo ataque de un monstruo que controla a tu adversario durante este turno. Se trata como un efecto de juego rápido. Vale, pues vamos a intentar destruirle todas las cartas mágicas y de Tampancherio. No, 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 que tengáis seteadas. El monstruo yo creo que se lo puedo destruir yo, con mi propio esfuerzo. Vale, un 3, perfecto. Vale, un 4, ahí está. Vale, a ver qué tiene aquí. Es que tiene cartas muy buenas, pero no es inférnico, eh. Pues sí, ya termino de tirar esto. Gano por cierto modo haciendo esto. 4 cartas trampas super buenas, así que... Completamente worth it. Y puedo hacer una invocación exit de 4, pero no. Eso no existe en este juego. A ver si existe. Pero en esta generación no debería de existir. Y como no debería de existir, voy a hacer como que no existe. Vale. Termino mi turno, pero... Nego efectos, nego mágicas, nego trampas, nego invocaciones. Nego el nacimiento de Cristo, o sea, niego todo. Así que no deberíamos tener problema en este turno. ¿Se te dan un monstruo? Se la puedo negar, ¿no? No, porque creo que tengo que tener... Ah, sí, un inférnico. Boca arriba en posición de ataque. Y efectivamente lo tengo. Cuando tu adversario activa una carta mágica o de trampa o efecto de monstruo. Mientras controlas un monstruo inférnico en posición de ataque boca arriba. Y no tienes cartas en la mano. Llega la activación. Y si lo haces, destruye esa carta. Vamos a destruírsela porque esa carta puede ser muy molesta. De hecho, ya saben que yo tengo que pasar, digamos, el combate fuera de cámaras para traducir la historia que viene. De hecho, ahora que me acuerdo, esa carta me jodió el combate que tuve fuera de cámaras para traducir. Llegamos, creo, como al turno 30. Gané, por suerte. Hubiera sido súper frustrante perder y tener que volver a repetir todo. Pero bueno, gané por suerte. Lo cual está chido. Se quedó con una carta en la mano. Lo cual le he de decir que me da bastante miedo porque no puede negar absolutamente nada. Vale, activa ese de llamado inférnico o algo así. ¿Casadon? No. No sé cómo se llamaba, pero bueno. Mandó una carta a la Shusha a cambio de mandar otra carta a la Shusha. Lo cual pues está bien. Mandó su carta y no sé qué otra carta habrá mandado a la Shusha. Pongo que al vengador inférnico. Sería una buena carta para mandar a la Shusha, la verdad. Bueno, vamos a seguir negando efectos, así que no me veo preocupado. Sí que es cierto que ya no negamos mágicas y de trampa, pero... Bueno, una espada en la luz reveladora. Es en serio. A ver si esta la puedo destruir. Cuando esta carta se invocada, añade una carta acelerador de llama a tu mano desde tu deck o cementerio. Ganamos un monstruo con 1900 de ataque. Conseguimos munición para el cazador. No lo veo nada mal, ¿eh? Aunque también puedo activar esto. Puedes mandar un monstruo de tipo piro con 500 o menos de ataque de tu mano al cementerio para destruir un monstruo que tu adversario controle, pero no puede... Ah, bueno, para destruir un monstruo. No, me da igual. No, estamos teniendo problemas con los monstruos. Estamos teniendo problemas con sus fucking cartas mágicas y de trampa. ¡Sengo bien, joder! O procedamos a la... Ataco con misil volcánico para asegurar la destrucción. Es que ni siquiera tienen monstruos fuertes, o sea... Literalmente este combate está hecho para estresarte. No ataques. No respires. No hagas nada. No vivas. Básicamente. Vale. Aunque no hubiera atacado con misil volcánico de primeras, aún así no ganábamos, así que no me voy a tiltear. Pero aún tenemos una carta que creo que nega trampas, ¿no? No. Bueno, sí. Mágica de trampa. Vale, vale, vale. O efecto. Vale, vale. Bien, entonces tranquilo. Porque casi siempre los de Stimmy Draw efectivamente son cartas trampa. Así que supongo que va a ser un Mirror Force. Espero Kalin coloque su carta. Para que pueda activar el efecto de esa carta. Porque donde no active su carta, no coloque su carta y no puede activar esa carta, nos pueden joder la existencia. Vale, la CTA. ¡Bieeen! Y procede a la Battle Face. Y esto ya debería de ser partida. ¡Monstrable! ¿Cuál? ¡Archidemono Infernico! Y se invoca de manera especial, por lo cual puede robar otra carta que tenga Infernico en su nombre. Así que a ver qué roba. Pero por favor dime que lo que robes lo seteas. ¿Lanzador Infernico puede ser? Y haces unas Syncros ahí super bestias. Lanzador Infernico. Perfecto. Pero no le puedes sacar tanto provecho. Porque esa carta te permite invocar dos Infernicos. Y solo va a invocar uno en caso de que le quiera intentar sacar provecho. Y efectivamente no. ¡Vale! Creo que esto ya está, ¿eh? ¡Monstra de directo ataque! ¡Yoshi! ¡Mirror Force! ¡Pero! Se la negamos, ¿cierto? ¡No! ¡Ah! ¡Pero! Esa carta no puede ser inscribida porque no tenemos... ¡Se quedan así en life! Porque no tenemos cartas en la mano. Y si no tienes cartas en la mano, esa carta es inmortal. ¡Hostia! No se ve que era inmortal también a efectos de cartas trampa. Pero bueno. Invoca nuevamente a Vengador Infernico. No, perdón. Al otro. A ese Archidemonio Infernico. Por lo cual otra vez invoca de manera especial. Por lo cual puede robar otra carta. Que tenga Infernico en su nombre. A ver qué carta roba. Y también Vengador Infernico. Para ser una Syncros de nueve. No creo que tenga Syncros de nueve. Pero bueno. A ver qué roba. ¿Otro Lanzador Infernico tienes? Nah. Destructor Infernico. Pero te quedaste con una carta en la mano. Ah, pues no. Cierto que no había invocado él nada. Sacrificó al Vengador para invocar al Destructor Infernico. El cual tiene 2700 de ataque. Nice. Y ya no tienen Destiny Drago. Así que espero no tengan justamente la suerte. El milagro de que les toque un Mirror Force. O algo jodido. Aunque bueno. Realmente ya vimos que. Esta carta es inmortal. Guardián Infernico. Así que no debería de haber tanto problema. Vale. Pues ya estaría. Cuando esa carta destruye un monstruo de tu adversario. En batalla lo manda al cementerio. Inflige 1600 puntos de daño a tu adversario. No debes tener cartas en tu mano para activar y resolver este efecto. Por lo cual compañeros. Hemos ganado. Ahora sí que sí. Por medio de un efecto todo bonito. A ver. A ver. ¿Completo alguna misión por haber ganado por medio de daño de efecto? Espero que sí. ¡Yo win! Vale. Y ahora voy a ir abriendo el otro bloc de notas. Por suerte la historia de Kalin es súper cortita. Digo por suerte porque. Hostia. Traducir. Me toma algo de tiempo. Y que sea cortita. La verdad es que me hace bastante feliz. Vale. ¿Dónde está mi celular? Aquí está. ¡Se ha decidido! El ganador de esta ronda. De la sección del bloque B del WRGP. ¿Es? ¡El equipo de Alibaba y Kiryu Kyosuke! ¡Alibaba y Kiryu Kyosuke! ¡Alibaba y Kiryu Kyosuke! Hemos perdido. ¡Taro! Gracias Alibaba. Kiryu Kyosuke. ¿Eras el equipo más fuerte hoy? Vinimos a la ciudad para probar la fuerza de nuestras habilidades y vínculos. ¡Así es! ¡Taro! ¡Taro! Solo porque perdimos no significa que es el final para nosotros. Todo es parte de la experiencia de aprendizaje. Ese primer duelo del torneo aseguró que disparó a todos en la multitud. No puedo esperar para ver qué equipo fuerte espera a nuestros ganadores en la próxima ronda. Cambio ahí de celular no para presumir de hostia puedo utilizar el micrófono con ambas manos, ¿no? Sino que estoy... Tengo que abrir el bloc de notas y no puedo mover el mouse con la mano izquierda, pero bueno. Esperemos que el próximo duelo esté tan lleno de pasión como este. Pero parece que eso cerrará los eventos para la ronda de hoy del torneo WRGP. Esperamos volver a verlos a todos cuando llegue la próxima ronda. Entonces, hasta entonces. ¡Nos vemos! Y ya está, compañeros. Se acabó la historia de Kalin. Es lo que digo, es súper curtita. O sea, creo que ocupó como ocho párrafos. Un tercio del bloc de notas. Y por ejemplo, la de... ¿Cuál fue la que traduje? La de Crow. La de Crow. Me ocupaba más el bloc de notas. O sea... Que se nota. Que se nota que este es cortito y se agradece. Y pues ya estaría, compañeros. Ya voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Duró 18 minutos 30. Más de alguno quizás se me queja porque duró menos. Pero, compañeros, de hecho debes agradecer que duró menos de 20 minutos. Y no 35 minutos que pudo haber durado este duelo. Así que, da gracias. Da gracias, compañero. Y nada. Dicho eso, me despido, compañeros. Nos vemos mañana en el segundo evento de la historia de Kalin. A ver qué tal nos va. Comenten. Compartan. Puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!